...muy frecuentes, Cine y Pediatría, ¿por qué, para qué o para quién? Cine y Pediatría es el proyecto que yo llevo a cabo y que me he permitido traer para la organización Sense Barre, es un libro que dejaré a Mauro el nombre, ya que he tenido la relación con ellos para que lo conozcáis. Y veréis que es un producto de una casualidad y lo que hoy estoy aquí, curiosamente, esto que estoy hablando lo hablo ante miles de personas en América, pero incluso de las universidades americanas más prestigiosas. Todo lo que la ciencia no ha conseguido que yo llegara, lo ha conseguido algo tan sencillo como es vincular la ciencia y el arte. ¿De acuerdo? Que es un poco lo que vamos a hacer. Pues os haré un espejo de lo que es el proyecto Cine y Pediatría. Y luego os haré una pregunta, porque esto es en realidad el objetivo de Cine y Pediatría. ¿Te atreves a prescribir películas? Porque igual que los médicos prescribimos antibióticos o radiografía de toras, lo que yo pretendo con este proyecto, que tiene ya 13 años de trayectoria, es que nos atrevamos a prescribir películas. Y hoy os voy a prescribir 10 películas. ¿De acuerdo? Bien, y eso será el cuarto apartado. Las enfermedades raras son para pacientes únicos, pacientes de cine. Y un final, como siempre, un día. Empecemos por lo primero, que es un tema conceptual que no me voy a repetir, porque dado que todas las jornadas hablarán de enfermedades de baja prevalencia, y este es el proyecto, intentar definirlo no tiene sentido. Pero sí quiero deciros cuál es el concepto de enfermedad rara, dependiendo de que sea un concepto relativo, que es el que más se utiliza en Europa, que es aquel que dice que es aquella enfermedad de baja prevalencia, precisamente, que son de menos de 5 casos por 10 mil habitantes. Sin embargo, en Estados Unidos se utiliza un concepto más absoluto, que habla de que una enfermedad de baja prevalencia es aquella que tuviera en el mundo menos de 200.000 personas acérdicas. Lo cual, pues, contarlas debe ser bastante complicado. Pero bueno, al final, yo creo que todos sabemos de qué hablar. Pero fijaros, son raras, pero muy frecuentes. Se catalogan en miles las enfermedades de baja prevalencia. Alrededor de 7.000, pero es un número que varía según los textos que leamos. Por lo tanto, la suma de todas las enfermedades de baja prevalencia hace que hasta un 6 a un 9% de la población pueda tener en algún momento de su vida esta condición. O dicho de otra forma, una de cada 15 personas en algún momento de su vida tendrá una enfermedad de baja prevalencia. Y además, el hecho de que yo sea pediatra y hable de ello tiene un valor muy claro. Y es que 3 de cada 4 enfermedades raras afectan a la infancia y a la infancia. Para que os hagáis una idea, en España habría unas 3 millones de personas que podrían englobarse en este concepto. Y este es un reto de todos, ¿de acuerdo? Y además, en todos se da algo tan importante como es la soledad de corredor de Córdoba. Por eso yo creo que en el síndico y en el síndico han dicho que también las asociaciones en un momento determinado pueden asistir ahí, porque seguramente necesitamos ese apoyo. Pero no estamos solos. Y hay un montón, y muy importantes y con décadas de funcionamiento, de organizaciones internacionales y nacionales que trabajan en favor y pro. Y hoy he conocido una que lleváis ya 25 años en marcha y que desconocía. Debía ser algo parecido a lo de pasar por la autovía de Petreiro. O sea, que ha sido maravilloso. Y en el segundo apartado es brevemente deciros por qué nació Cine y Pediatría. Nació en el año 2010 como producto de la casualidad y en un blog científico donde yo empecé a recolectar aquellas películas que hablaran de la infancia y adolescencia que yo iba recogiendo en unos papeles por la parte de atrás y que en un momento determinado utilicé la bitácora como una forma de ordenar las sillas. ¿Qué pasó? Esa bitácora que lo hacía de forma personal explotó en las redes sociales y de pronto se hizo famoso y ahora mismo casi es una segunda profesión para mí. Entonces, brevemente deciros, como bien sabéis que es posible educar desde la estética. En cualquiera de las artes se ha hecho desde la pintura, desde la música, desde la literatura. Y sin duda se hace desde el cine, que se llama El séptimo arte. Porque ya lo decía Orson Welles, un pintor necesita un pincel, un escritor necesita una pluma, pero un cineasta necesita todo un ejército. Porque si no veis la carátula, cuando termina una película veis que es todo un ejército lo que se necesita. Pues bien, mirad, lo que os propongo es que veamos las películas de otra forma. Y la forma de verla es la observación narrativa, que en el fondo tiene tres momentos importantes, que son los mismos que los momentos de la educación. La prefiguración es el antes de ver una película. Imaginados que yo os prescribo una película sobre el síndrome de Red y os digo, mirad, tenéis que ver la película española Línea de Metra. Alguien, porque tiene un familiar afecto, porque lo conoce, porque en su profesión le suena, puede tener un concepto antes de ver la película de lo que es el síndrome de Red. La configuración es el momento de ver la película. Ser posible siempre en versión original y en un espacio cerrado. Ya no vamos al cine con todas las plataformas, pero es una pena. Porque se tiene que ver el silencio, donde no suene el teléfono, donde la llamen a la puerta, donde no interrumpa para beber agua. ¿Vale? Y luego viene la refiguración, que es aquellas emociones y reflexiones que me da la película a partir de lo que yo conocía previamente. Y que es mejor hacerlo en conjunto. Vaya, esto es lo que se llamaba antiguamente y cada vez se hace menos cineforma. Bien, pues en este sentido, según la relación de las películas con la medicina, las podemos clasificar en estos cuatro apartados. Evidentemente, la saludable es la que no tiene nada que ver con la medicina, que son la mayoría. Luego, así están puntuales, relevantes y argumentales. La argumental es la que debe prescribirse. Y yo os voy a prescribir hoy diez películas argumentales. Y brevemente hablaré de otras diez relevantes, pero esas no me detendré. ¿De acuerdo? Hay muchísimas más, he tenido que elegirlas, pero seguramente alguno de vosotros conocerá alguna que si luego me la dice, seguro que también la veré y la comentaré. Por lo tanto, hoy vamos a hablar... Mira, el proyecto Cine y Pediatría, en esta parte inferior, se llama Una oportunidad para la docencia y la humanización en nuestra práctica clínica. Es decir, mirad, lo que hizo crecer a la medicina en el siglo XX fue la técnica. Lo único que puede salvar la medicina en el siglo XXI es la humanización. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de esto y vamos a utilizar el séptimo arte. Y os voy a prescribir esas diez películas por si alguien quiere verlas en algún momento. Algunas las conoceréis, seguro. Bien, la pregunta es, ¿te atreves a prescribir películas? Mira, prescribir es un acto muy serio. Nosotros no prescribimos un corticoide igual a un lactante que a un anciano. No prescribimos una cefalosporina igual a una insuficiencia renal que a una insuficiencia básica. Por lo tanto, no podemos prescribir una película igual a un estudiante de medicina que a un padre afecto de una enfermedad de baja prevalencia. No podemos prescribir una película igual a una enfermera o a un residente en formación que a un paciente que presente la enfermedad. Porque depende del momento o la fase de duelo en la que se presente, lo que es muy bueno para un estudiante puede ser mortífero para esa persona en un momento determinado. Con lo cual, por favor, reflexionemos que hay que prescribir. Mira, una película, ese prescribir conciencia y conciencia, cuando acaba la carácula, reindicaciones, advertencias, interacciones, hasta periodo de validez. Mira, yo si os hablo de ocho apellidos vascos, seguro que todos diréis, claro, la película más vista, pero ¿la verías por segunda o tercera vez? ¿Alguno sí? Yo no sé. Sin embargo, si yo os pregunto, ¿alguien vería Forrest Gump o La Vida es Bella o Cinema Paradiso más de una vez? ¿Vale? Y os digo lo de, bueno, os pongo alguna más cercana, Torrente, por ejemplo, ¿no? Vamos con esas diez historias de cine. Empecemos con la historia de Lorenzo. Lorenzo es un niño de cinco años, americano, que tiene una enfermedad conocida por adreno-leucodistrofia. Esta es una historia real, que muchos conoceréis, de unos padres coraje, en busca de la solución de la enfermedad degenerativa de un hijo. Mira, la enfermedad degenerativa, evidentemente, muchos la habréis vivido, de los que estéis aquí, es de lo más doloroso. Es decir, tener un niño normal, que no tampoco aquel niño normal sea otro niño. ¿De acuerdo? Y esta es la verdadera soledad de corredor de fondo de esta familia, de estos profesionales sanitarios y de esta propia sociedad. De hecho, la película en inglés es Lorenzo's oil, que es el aceite de Lorenzo, pues que es realmente lo que el padre fue capaz de investigar y que hoy en día aún se utiliza como una herramienta terapéutica frente a esta enfermedad. Yo creo que este es el paradigma de película para prescribir sobre enfermedades de baja prevalencia. Nosotros la utilizamos hace cuatro años en un congreso de bioética en pediatría y dio para un día entero, porque mirad los temas que trata, el intruso benefactor, el primum non nocele, el empoderamiento del paciente y familias, la toma de decisiones por sustitución, la adecuación del esfuerzo terapéutico y el fin de enfermedad. Evidentemente, lo que ocurre en la cara es de las cosas más duras, porque no se puede tapar. Es una displasia crano-diafisal o también llamada leontiasis ósea, porque tiene un aspecto de león. Esta es una historia real de superación que nos muestra la importancia de ver la belleza interior de las personas. Fijaros que se eligió como madre de este paciente a la actriz y cantante Cher, que probablemente es la persona que más cirugía estética tiene en el centro. Porque es una historia llena de valores y con el dilema de dónde está la belleza exterior de las personas, y la belleza interior, para que realmente, como hace Peter Bogdanovich, el director, nos quitemos esa máscara y sepamos ver más adentro de esa piel y de esa expresión de las personas. Fijaros que esta historia está basada en uno de los escritores americanos más adaptados al cine, como es John Irwin, y su novela es Una oración para Owen. En realidad lo que cuenta en una voz en off es la relación de amistad entre Joey y su pequeño amigo Simon, que realmente, como veis en la fotografía, Simon no es un actor, sino que es un niño que realmente tiene síndrome de Mórkida. Entonces, dos amigos en búsqueda de su destino. Simon, el paciente afecto, busca cuál es realmente su destino, y el amigo busca a su propio padre. Fijaros, es un ejemplo de película de superación y esperanza y en la dificultad, y sobre todo de algo, de la fe como apoyo en la enfermedad. Hablando de películas para prescribir en oncología, hay una que fue muy maltratada, porque se metió con el Opus Dei, que fue Camino. Pero Camino es una película brutal sobre el valor de la fe, de la fe que es absolutamente necesaria cuando se tiene aquí. Si se pierde la fe, y no hablo de que uno piense en una religión o piense en otra, evidentemente está un poco más perdido. Y esto nos dice el propio Simon. Dios tiene un plan para todos. Si solo haces lo que quieres, el mundo sería un caos. Película argumental 3, el inolvidable Simon Birch. Pasamos a una historia que conoceremos, ¿verdad? De estos dos hermanos que tienen una enfermedad que probablemente sea un seroderma pigmentoso, una enfermedad que la luz hace que aparezcan tumores en la piel, ¿vale? Por una alteración del DNA propio. En realidad la enfermedad en esta película, de Alejandro Ameraba, es un Macbuffin. Sabéis que la palabra Macbuffin es un agricismo que dice que es algo que nos engaña, ¿vale? En realidad se utiliza la enfermedad para crear ese aspecto de, evidentemente, de inconsciente terror psicológico. Y es una pena que estos niños y niñas con enfermedades de baja prevalencia sean los otros y no sean los nuestros, ¿vale? Porque evidentemente se utiliza como elementos de ficción y yo creo que tenemos que ser conscientes de que no son los otros, sino que son los nuestros, ¿de acuerdo?